Capitán, eres tú quien le trae flores a mi madre en el aniversario de su muerte. Debí venir mañana, pero pensé que sus parientes vendrían, así que decidí que era mejor venir hoy. ¿Capitán, le molesta que la visite? No, pero no tenías que haber viajado desde tan lejos. Sé que hoy es tu día libre. Por eso pude venir, porque es mi día libre. ¿Lo haces en lugar del comandante? Para nada. No lo hago con el afán de reemplazarlo. Vengo porque así lo dicta mi propia voluntad. ¿Cuántos años han pasado desde que terminó la guerra? Tienes que entenderlo. Lo entiendes, ¿no? Gilbert ya no está. Olvídalo. No puedo olvidarlo. Yo, mientras siga viva, jamás podré olvidarlo. Lo recordaré toda mi vida. Lo recordaré toda mi vida.